Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo restaurar un proyecto en Jira, cómo recuperar un proyecto que eliminamos en Jira. Lo primero que debemos decir es que para poder restaurar un proyecto en Jira tenemos que estar logueados con un usuario que sea administrador de Jira. En este momento estoy logueado con el usuario llamado Usuario1JiraTutoriales, el cual es administrador de Jira. Entonces me va a permitir restaurar proyectos que haya eliminado en el pasado. Para eso vamos a ir a la rueda de configuración general de Jira, vamos a dar clic y acá vamos a ir a la opción que dice Proyectos. Acá en la parte izquierda vemos varias opciones y entre ellas la que dice Papelera o Basura. Vamos a dar clic acá en la papelera y acá veo que tengo dos proyectos que eliminé en el pasado. Es muy importante resaltar que solamente podemos recuperar proyectos que no tengan más de dos meses de haberse eliminado. Si en Jira eliminas un proyecto y pasan más de dos meses, ese proyecto ya se pierde, se elimina permanentemente. De manera que tienes que tener mucho cuidado a la hora de eliminar un proyecto si realmente es lo que quieres hacer. Si el proyecto lo eliminaste hace más de dos meses, va a ser imposible recuperarlo. En este caso tengo el proyecto Banco y acá me dice que todavía le quedan 60 días, o sea los dos meses completos, antes de eliminarse permanentemente. Si yo lo quiero restaurar, si quiero recuperar este proyecto que eliminé, entonces acá en la papelera sobre el proyecto, en la parte derecha hay un botón de tres puntos, vamos a dar clic acá y acá tenemos dos opciones, no se vayan a confundir, una es eliminar permanentemente y la otra es restaurar. Vamos a dar clic en restaurar y acá nos pregunta si estamos seguros de que queremos restaurar el proyecto. Nos dice que se van a recuperar todas las incidencias del proyecto, los componentes que se hayan creado, los archivos adjuntos y las versiones, todo será restaurado. Vamos a dar clic acá donde dice restaurar y perfecto, vemos que el proyecto automáticamente desaparece de acá de la papelera y ya podemos ir acá a esta opción de administrar proyectos y acá vamos a buscar el proyecto banco. Hay dos páginas, vamos a filtrar acá solo que me muestren los de Jira Software y acá ya vemos el proyecto banco que fue el que restauramos. Entonces de esa manera recuperamos los proyectos en Jira siempre y cuando no tengan más de dos meses de haberse eliminado. Si lo eliminaste hace más de dos meses ya no se puede recuperar. Con esto hemos cumplido nuestro objetivo. Si te gustó el video o te fue de utilidad recuerda que siempre puedes dejar un súper gracias para apoyarme a seguir subiendo nuevo contenido en el canal. Comparte el video con otras personas que les pueda interesar y nos puedes dejar tu opinión en los comentarios del mismo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.